Saludos Valera, arrancamos una nueva semana, arrancamos un nuevo vlog por supuesto Jiu Jitsu brasileño en español, así que ya saben si les gusta el Jiu Jitsu o los deportes de combate en general y hablan español, deberían por supuesto suscribirse a este canal así que pilas háganlo y también activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando hay un nuevo video con eso sí, arranquemos y también esta semana vamos a tratar otro de los temas que vienen en recomendación de ustedes por sus comentarios así que pilas, si tienen algún tema que quieran que conversemos, nos avisan ahora sí, arranquemos la semana de la forma correcta que es con un poco de Jiu Jitsu aunque deben trenear, nos vamos a pegar el primer treino oficial de esta semana en el vlog aquí en BJJupinStudio Bueno y con el tema de esta semana podríamos decir que más vale tarde que nunca porque el comentario me lo dejó el garoto Juan, rayo abajo KLS que nos dice que es cinta blanca y que va a estar compitiendo en el abierto de Guayaquil y me quería preguntar que cosas no pueden hacer los cintas blancas ahora el abierto de Guayaquil es este fin de semana así que para cuando salga este video probablemente ya ha pasado así que mil disculpas las cosas que no debería hacer un cinta blanca cuando va a competir bajo el formato de reglas IBJJF y obviamente yo no soy experto en el tema de reglas así que simplemente les voy a mencionar las que se me vienen a la cabeza así rapidito una que es general y no solamente aplica para los cintas blancas y es de reglamento técnico, no el uniforme una de las cosas que deben saber en el uniforme es que obviamente tiene que ser solamente puede ser digamos color entero, blanco, azul, negro o navy blue se llama el otro color que es como un azul un poquito más opaco otra cosa que deben saber que tienen que usar mejor dicho no tienen que usar licra debajo del kimono ni licra como camiseta ni como pantalón así que pilas, eso obviamente no quiere decir que pueden ir desnudos porque también los pueden descalificar por eso, tienen que ir con un calentador lo que sea, perdón, con un short sería un boxer, no sé, esos boxers de gimnasio en todo caso pilas con ese dato las mujeres tienen que usar sports bras si no me equivoco que se llaman el tremendo treno que nos mandamos ayer en y así tu relerte suave me sacaron el aire, lo cual fue vacancísimo en las tres luchas que tuve, en las tres me destruyeron, eso quiere decir que fue un excelente treino porque dejó harto aprendizaje aunque también me dejó molido, así que vamos a ver cómo nos va ahorita en el treino de la mañana con Chris nos vamos para allá, así que pilas si tienen alguna duda, pregunta, comentario lo que sea, no se olviden dejarlo ahí abajo si quieren que conversemos de algún tema lo hacemos principalmente no solo porque lo que yo les pueda decir, sino también por el feedback que les puede dar el resto de personas que vean estos videos, entonces quizás yo no sé mucho de algo como en este caso, pero el resto de personas que están viendo el video nos ayudan dejando sus comentarios, dejando sus opiniones, así que pilas son muy importantes y valiosos, también no se olviden de suscribirse, así que antes de continuar con el tema de la semana, vamos a meterle un treino más al día el treino está demasiado bueno, valí no filmé nada de eso, pero aquí los dejo con unas tomitas de lo que ocurre en B&A Chupin Studio y definitivamente si eres cinta blanca, quieres evitar técnicas durante un combate, una competencia como la llamada a la guardia saltando o finalizaciones que sean voladoras no, el triángulo volador, la palanca voladora son completamente prohibidas en la cinta blanca y también mano de vaca, si no me equivoco es ilegal para cintas blancas y también llaves tipo heel hook americanas o stimalogs, cosas así al tobillo la única que es permitida es la recta al tobillo así que pilas, ahora sí, vamos a pegarnos el primer treino del día, espero no olvidarme de filmar en esta ocasión pues ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver, eso es lo que ocurre en la semana a semana me pierdo el Open de Guayaquil porque tenemos el treino en las Tunas con la Fundación, el segundo treino oficial de la Fundación Bulwark por allá, no se olviden de seguirnos en Instagram Bulwark también para que vayan conociendo un poquito de lo que se va haciendo, así que pilas, eso sí me voy a despedir, yo creo que no tengo nada más que decirles, así que nos vemos la siguiente semana, ¡haz!